El desabasto de combustible y la desesperación de los consumidores han sido aprovechados para generar ingresos extra a través de la venta del hidrocarburo o la renta de personas o vehículos para hacer fila en las estaciones de servicio. Durante un recorrido, Criterio constató la venta de hidrocarburo a plena luz del día en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de Pachuquilla, por parte de dos varones que circulaban en un Mitsubishi azul marino con placas del Estado de México. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.